qué pasa lo que está guay pues para paraguay que os traigo en este vídeo os preguntaréis ya parece este mi intro del canal porque siempre digo que os preguntéis bueno os traigo aquí una sorpresita para este vídeo ya lo habéis visto en el título en la miniatura o lo que sea pero yo creo que os puede gustar así que comencemos tengo aquí bastantes chucherías todas sacadas de la cafetería de mi colegio y bueno pues vamos a probarlas porque al parecer yo he probado la amarilla esta tengo que decir que está muy buena sorprendente sorprendentemente buena porque tiene un aspecto que me da mucho asco salta como bastante asco pero está muy rica lo que compré esto son como las típicas chucherías pero yo no me fío porque el de la cafetería me dijo que tenían picante luego que no luego que tenían azúcar luego que no así que me parece pues que puede estar bien probarlas luego son estas piruletas que son al parecer de colombia pone boom 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 y son de distintos sabores así un poco extraños o sea están los normales como puede ser cereza este ya el paquete es raro porque no suelen cerrarse así de cereza de sandía aún vale aún te lo compro luego este aquí ya empezamos con los raros amarillo amarillo de limón azul de coca-cola o algo así no el amarillo es de la fruta de la pasión qué es de maracuyá bueno yo no escribía con cabo me da igual no yo no suelo escribir esta fruta como comprenderéis y este es de nada este es de de negro y azul que es un sabor muy conocido el negro y al azul la verdad es que sabe bastante bien sabes esto ya el paquete ya sabes de qué vas a ya sabes cómo va a saber por el color claro claro sí ahora lo que vamos a analizar es la pinta de la piruleta sabes o sea cómo es por fuera que bueno os tengo que decir que esta tiene una pinta asquerosa pero luego está de muerte así que pues vamos a probarla comencemos con la de maracuyá voy a dejar aquí la botella de agua la voy a poner aquí porque por si esto es un pisa vómito esto ya sé que va a saber bien las demás yo no sé cómo van a saber porque no las he probado así que vamos la pinta del paquete bueno está bastante bien así el diseño tiene aquí no sé cómo son las pupitas del mar de la maracuyá o como se diga tengo aquí ahora para buscaros la pinta de una maracuyá porque yo no sé muy bien cómo es una maracuyá la verdad sí no sé ni siquiera si es un maracuyá o una web comencemos está aquí el plástico así de la marca bombón 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 pasión fruit pone que tiene chicle dentro así que vamos a abrirlo ya podéis verla os lo dejo así de sorpresa como no no vale vale tiene por aquí que puede parecer una piruleta normal pero ya le veis por aquí unas cosas que no 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 cuadran mucho vale ahora le voy a dar la vuelta tiene como pepitas no sé de qué son no de verdad o sea por separado yo no sé cómo saben pero no sé es una piruleta así bastante extraña de olor puede poder oler como como una normal dulce si esta es la de cereza esto no la he probado tampoco sólo probé la amarilla vale la de cereza tiene como ya podéis ver por ahí tiene una pinta más normal se podría decir tiene aquí como una zona a ver si lo es aquí es como una zona más oscura pero claro será como el chicle de olor huele como a plástico sin más se ve bastante artificial pero bastante bien bastante bien la de sandía vale la de sandía guatemelo el paquete pues aquí simula un poco una sandía con las pepitas y eso ahora vamos a abrir vale lo primero que vemos es verde luego rosa y las pepitas de la sandía no sé quién creó estas estas las piruletas pero le gusta mucho poner cositas negras en las piruletas que no da buena pinta pero bueno aquí en la sandía pues puede hasta molar porque claro son como las pepitas de la sandía está guay de olor huele a sandía esta sí que huele a sandía sí bastante bien bastante bien de olor sí huele a sandía me gusta me gusta ahora vamos con la azul esta la he visto así de lejos de otra de otra gente que la estaba tomando os va a sorprender bastante bueno a ver aquí pone negro y azul os podéis un poco imaginado vamos a abrirla ya aquí en negro y azul humor hasta que humor la piruleta se tenía que llamar humor porque porque si la abrimos que vemos negro y azul el tema de la piruleta tiene que ir como una gotita pero bueno imperfecciones de la piruleta se las dejamos pasar por ahora sí vale yo ojo me gusta como me gusta lo que me encanta se brisa la necesito lo voy a probar la voy a dejar para al final porque va a ser la esta hasta riquísima vamos a comenzar con las normales de toda la vida yo tengo bastantes bastantes expectativas en que adaptar bonita yo creo que la de cereza por lo que vamos a competir con la de sandía vale vamos a empezar con la de sandía que huele a sandía no me gusta ya empezamos mal ya el sabor principal a ver sí que es como sandía pero tiene algo más y no me no es que me guste mucho sabes a mí no ahora se empieza a notar que es el color verde si lo veis si se puede apreciar a ver que enfoque esta verga me acabo de manchar la mano de sandía bueno tiene como las rayas así de la sandía de distintos colores eso me gusta me gusta ese detalle por eso es un poquito de puntuación ya por el aspecto ya le doy un 3 sabes me vamos sumando de sabor sabe como una sandía que no sabe no sabe tan bien como tendría que saber sabes sabes no sabe que sabes que sabe que como no sabe pues eso lo ahora de olor ya no ya no tiene tan buen olor le doy un 6,5 no un 6 6,55 se queda ahí depende de si aproximamos o no o sea ahora vamos con la de cereza que es una piruleta normal parece normal pero sigue siendo de colombia esto no sabe como huele puede sacar de contexto muchas cosas de este vídeo pero sé que no lo haréis porque no sois buenas personas sabe como... como esto como esto como sabía antes esto ahora esto está en sus últimos momentos pero como esa gominola le doy un 5 ahora vamos con la de maracuyá poca broma ayer me... no, ayer fue domingo hoy es lunes, sí hoy me tomé dos me compré otras dos más la semana pasada no sé cuántas piruletas de estas me he comido pero me he comido muchas y la verdad ya me estoy empezando a cansar pero sabe muy bien pero sabe muy bien, así que... 6 horas y media después mucho, mucho más tarde está muy rica es como que tiene mucho azúcar el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo y es como... para de grabar quiero seguir tomando esta piruleta le doy un 8 con 73 nada esta piruleta aprobada me encanta es una piruleta que pues consumiría en... en mi vida normal ¿sabes? no sé cómo decirlo ahora pasemos a esta esta me da un poco de miedo porque obviamente porque obviamente no son colores de una piruleta normal son colores radiactivos y esto mínimo tiene veneno y sangre de raza no sé qué he dicho da igual vamos a probarla de olor ya os digo de olor está muy rica ¿sabes? o sea muy... huele bastante bien huele como un dipper así que... ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Pero qué es esto? no sabe dipper sabe como a culo de rata ahora diréis ¿cómo sabes cómo sabe un culo de rata? ¡Ah! 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 Pero... 2.000 años más tarde un poquito de la lengua azul no os la recomiendo para nada sabe como a coca cola pero caducada no me estoy encontrando muy bien si queréis tomaros una de estas de azul y compraros también una de amarillas pero cuando vomitéis pues tiene algo que saborear bien ahora os quedan otros caramelos estos son unos que compré yo son de la marca mentolín este caramelo es verde sabe a césped a veces están muy ricos a veces muy malos quien sabe nos puede tocar pero me estoy pringando los dedos así que comencemos y para eso vamos a ponernos de pie vamos a saborear con estilo me está empezando a picar la boca esto con una cauda dos mil como dos mil diecinueve me está listo 3 100 de ¡Suscríbete al canal!